Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, estimados amigos, estimadas amigas. Agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo había pensado hablar brevemente, porque finalmente nos dieron 20 minutos, pero calculé, siendo los que somos, que si era 20 minutos cada uno, probablemente yo se termine a viajar con demasiada hambre. Entonces, en realidad nos voy a seguir a las dos preguntas que nos han enviado y que me van a servir para plantearles algunas reflexiones o ideas que me surten a partir de ellas. La primera es, ¿de qué modo aparece la ciudad en las áreas que cumplen y en los espacios que ocupan? Y la segunda, ¿qué espera, propone, anhela o exige de demostrar la ciudad de Lima en el año de diciembre de mayo y en el futuro en general? Yo quería empezar entonces por el primer punto, hablando de mi experiencia. Y en realidad mi experiencia con Lima, yo diría que tiene dos vertientes o dos partes. Por un lado, bueno, desde mi, perdón que hable de mi propia biografía, porque se me olvidaron en ese caso, desde mi más tierna infancia yo he estado en contacto por, bueno, porque mi padre es historiador, por su amor por Lima, por el hecho de que muchos de los mayores amantes de Lima en el siglo XX fueron personas vinculadas a mi padre. Quiero recordarles aquí un personaje, hoy que se ha olvidado, que José fue el primer rector de la Universidad del Pacífico, Pedro del Perú, de Ludo Murrieta, que tiene un libro muy bonito, 15 plazuelas, una lamina y un paio de fome, prologado por José de la Rivaduero, ¿no? Gran amante de Lima. Quiero recordar también a otro gran amante de Lima que conocí desde niño, César Pacheco Vélez, un personaje realmente brillante, historiador, gran experto en historia y en cultura, que escribió mucho sobre Lima. Y luego he conocido a través de anécdotas que mi padre me ha contado a otros grandes amantes de Lima, evidentemente fallecidos mucho antes de que yo naciera, como el poeta José Gales, por ejemplo, José Gales la Ranchera, ¿no? Cállate de Lima en meses del año, una lima que se va. O José era el abogado de Dios, ¿no? Inclusive estos dos personajes representan un, digamos, personifican o simbolizan una neoda muy interesante que mi padre contaba muchas veces, que es que eran personajes contemporáneos, pertenecían a la misma generación, pero que en su madurez eran absolutamente opuestos en todo, ¿no? Porque José Gales era mazón, era agnóstico, era liberal y era apristón. Y de ahora era absolutamente todo lo contrario. Y mi padre recuerda que el 25 de octubre de 1944, él, junto con varios compañeros suyos de estudios en la Católica, llegaron al cuarto piso de los de Bolívar ante la noticia de que acababa de morir el ribaúro, mientras estaban amortajando. Y sentado en una silla de mimbre, en el pasillo del cuarto piso de los de Bolívar, estaba el poeta José Gales llorando, ¿no? Eso es la amistad, ¿no? Eso es la amistad. Uno puede estar en desacuerdo un montón de cosas, pero hay un vínculo. ¿Y cuál era el vínculo entre mi abuelo y Gales? El amor al niño, ¿no? Entonces, cuando yo pienso siempre en los amantes de Lima, suelo pensar en estos hombres inútil, pero en fin, esa sería la primera parte de mi experiencia o de mi adhesión o de mi cariño por Lima. Y la segunda parte está, o viene dada, o bueno, en realidad, también desde mi infancia fui testigo de, digamos, las actividades del Instituto Rivabuelo, del Centro de Lima, y durante seis años, entre el 2011 y el 2017, fui director del Instituto Rivabuelo, trabajé todos los días en el Centro de Lima, y allí realmente me fui, digamos, adhiriendo, enamorando más de lo que es el Centro Histórico de Lima. Inclusive en el Instituto hicimos varios eventos vinculados con la recuperación del Centro Histórico. Recuerdo que en el año 2002 o 2013, se conmemoraban 20 años de la declaración de Lima como patrimonio de la UNESCO. Hicimos un evento muy interesante, invitamos a un importante historiador mexicano, director del Centro de Estudios Carso, que trabajó en la puesta en valor del Centro Histórico de Ciudad de México. Y acá me estoy adelantando un poco al segundo punto, ¿no? ¿Qué se espera para el bicentenario? Yo creo que realmente en cuanto al Centro Histórico de Lima se debería ser compatible, se debería ser compatible, por un lado, la conservación del patrimonio, en lo que se está trabajando muy bien en los últimos años, y aquí creo que hay que felicitar a Martín Pongarles por la labor que está realizando, y por otro lado, el desarrollo social y económico, son perfectamente compatibles ambos aspectos. Yo lo he visto, en los seis años que estuve trabajando todos los días en Lima, yo he sido vestido de una mejora en cuanto a la calidad de vida del Centro Histórico, la personalización de Chiromita y el Chievo Cagallari, la aparición de, digamos, más lugares para comer, en fin, un poco lo puedo ver en Tríola, pero que revela, digamos, una mejora en cuanto en cuanto a la mayor conservación del patrimonio. Otra idea que quería desarrollar, perdón por el desorden, es la idea de la diversidad de Lima, porque muchas veces cuando se habla de la buena Lima, un poco volviendo al título de José Gárquez, uno piensa en esa Lima que se va o ya se fue, identificando a Lima por la Lima Criolla, la Lima de los Virreyes, la Lima de cuando la gente iba a poner un consejo por la Tancelón de la Unión en la primera mitad del siglo XX y todos decimos uy, esa Lima maravillosa, bueno, pero en realidad no, digamos, la Lima Criolla fue una etapa evidentemente de Lima, pero lo que es interesante es que debemos subrayar no solamente la diversidad actual de Lima, sino, yo estaba el otro día revisando por otro motivo los textos de María Rosborosky y explica cómo incluso en épocas prehispánicas y prehincaitas ni mayoría de menos, es decir, la población del vecino de Tichma se mezclaba con la población que venía de las alturas andinas, o sea, ya hay una diversidad en los tiempos prehispánicos y quiero hablar de los tiempos prehispánicos porque en experiencia como director del Instituto Rivaduero tuve la oportunidad de hacer un proyecto de exposición de la Casa de Pines que le titulamos Lima Milenaria que contó con el apoyo de la municipalidad y con el apoyo del diario del comercio y lo que hicimos fue poner en valor las piezas arqueológicas que albergan el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox que es el único museo de Lima dedicado exclusivamente a Arqueología de Lima, o sea, el único museo dedicado solo a la Liga Milenaria. Entre otras cosas aprendí que en Lima hay casi 40 en la Lima histórica en la Lima cuadrada hay más de 30 museos yo me quedé muy impresionado cuando asistí a la Feria de Museos que se suele organizar también con el apoyo de la municipalidad. Bueno, hicimos esa exposición de Lima Milenaria que fue realmente un éxito y que ayudó y que ayudó a difundir justamente la idea o digamos este hecho del carácter milenario de Lima por un lado porque muchas veces se piensa que Lima pues fue edificada de la nada ¿no? y la riqueza cultural incluso de la etapa periódica. Y aquí quiero también mencionar a otra amante de Lima una amante sobre todo de la liga prehispánica que fue una íntima amiga de María Rodolos pero que murió 40 años antes de María Rodolos que es Josefina Ramos de Coz una educadora piurana una persona de un mérito increíble murió en el año 1974 porque yo me acuerdo de ella que de manera autodidacta inició en los años 50 los proyectos de excavación arqueológica en la zona de Maranga del Parque de las Leyendas entablada de Lurín y que dio origen al Seminario de Arqueología en el Instituto Rigo Bueno dio origen al museo que hoy como justicia lleva su nombre y dio origen también a la larga a lo que soy de Arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Perú entonces yo quería volviendo al tema de la diversidad y con eso ya voy terminando recoger algunas citas que tienen que ver con esa idea que hay que poner en el nivel de la diversidad Lima hoy día y habrá más de la misma que yo voy a ver en el siglo XX Lima representa al Perú integral y aquí quería recoger un par de citas una de César Pacheco que escribió en los años 80 lo siguiente Lima se nos presenta hoy agarrada e incoherente ignorada o agredida por la mayoría de sus propios habitantes y sin embargo nunca acaso como hoy estuvo más cerca de su destino de aglutinación y síntesis nacional desde las ocultas corrientes que discurren en lo más sonido de su memoria colectiva tengo otra cita de otro amante de Lima que no mencioné Aurelio Meloquesada Sosa a quien también conocí y desde siempre me impresionó escuchando una conferencia en los años 80 en la Católica que había conocido a Ricardo Palma y a la César de Lino Cácer que lo cual a mí me interesa es una cosa extraordinaria bueno él escribió el destino de Lima es ser de síntesis desde los tiempos prehispánicos y José María Heredia que escribió Lima es uno de los ámbitos más idóneos para estudiar lo antino y no lo escribió José María Heredia pues evidentemente hace décadas entonces esto tiene que ver con esta idea que creo que debemos tener siempre presente de la diversidad de la ciudad de Lima en cuanto a los retos para el bicentenario bueno yo la verdad lamento muchísimo que en nuestros días no tengamos un proyecto realmente coherente claro sobre cómo vamos a conmemorar el bicentenario en la época del gobierno militar no había mucho dinero pero hubo ideas hubo sentido digamos hablamos del deber y se organizó una comisión nacional del cicentenario que no plegó pues decenas de volúmenes súper útiles para los superiores hoy día hicieron una serie de monumentos en la Pampa de la Quinoa acá en la avenida Salaverga y el Parque de los Proceses en Paracas hubo un programa un plan y se puede decir bueno el Perú celebró los 150 años de la Independencia con esto esto se dejó para el futuro en el sentido de la República